La semana en Foro TV le tendremos una cobertura especial sobre la demencia en México, la epidemia que viene. Presentaremos entrevistas, reportajes, debates y toda la información que usted necesita saber sobre este tema. La señora Unzón tiene 84 años de edad, pero desde hace cuatro no es la misma. Guardaba los trastes en los lugares que no iban, pues, y cosas de esas, se le olvidaba qué día era, este, se le, no se quería bañar, y este, y pues, olvidaba dónde dejaba las llaves, cosas de esas. El neurólogo en la primer visita nos dijo, la enfermedad tiene tres características, es incurable, es progresiva, es irreversible, que no lo engañen nadie por ahí, que la van a curar, es incurable, progresiva e irreversible. El diagnóstico fue demencia degenerativa, Alzheimer, y efectivamente, el daño sigue avanzando. Ahorita ya sí, gente que deja de ver una semana, dos semanas, ya vienen y preguntan quién es, cuando se van. Hace la relación como si se acordara quién es, pero en cuanto se van, dicen, esa persona que vino, quién es. Ahora sí tiene ya olvidos más, este, más, ¿cómo digo?, más drásticos, pues. Por ejemplo, de estas últimas dos semanas, cree que estamos en un hotel, y pregunta cuándo nos vamos a ir. Y ya también tiene ahorita actitudes un poco agresivas en algunos momentos, ¿no?, este, agresivas verbalmente, y a veces agresivas físicamente, ¿no? A veces enoja y me avienta el bastón. Hace 16 años que Adelina ha vivido esto de primera mano, y asegura que lo peor que puede hacer la familia es aislar a quien sufre de demencia. Que no los hagan a un lado, son personas que todavía sienten, que todavía piensan, que a lo mejor no es nada personal, algún tipo de conducta agresivo o algo así, sino es parte de la enfermedad. Y eso es lo que yo les puedo recomendar, ¿no?, que no los hagan a un lado, que al contrario, ellos traten de involucrarse con la persona, de entenderla, de ponerse un poquito en sus zapatos. Más por amor que por prescripción, Ignacio hizo precisamente eso. Es el cuidador principal de su esposa, y en los últimos cuatro años ha hecho todo lo que está en sus manos por ayudarla, a pesar del desgaste que esto representa. Me deprimí un poco, pues, de una enfermedad que no tiene cura, y una enfermedad tan, tan, tan difícil, todas las enfermedades son difíciles, pues, no hay una más difícil que otra, un cáncer, una cosa de esas, ¿no?, este, una embolia. Pero la pérdida de la memoria es una cosa que ni te duele, ni te da fiebre, sino que era, simple y sencillamente, te saliste de la, parte de la vida mía se salió. Bueno, tenemos 57 años de casados, entonces, toda la vida, si tú le dices a una gente que viviste que ya 57 años, que durante 49, 50 años, 55 años, 53 años, este, te contestaba y te, 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 te hablaba contigo una comunicación, y ahorita ya, pues, si te saca, te saca de balance, ¿no?, y te preocupa y, este, no, es pesado. Así, hace tres meses que Adelina apoya en su cuidado con terapias físicas y cognitivas, que han ayudado a mejorar sustancialmente la calidad y la esperanza de vida de la señora Ungson. Una persona que a lo mejor estaba acostumbrada a estar acostada todo el día, a lo mejor nada más levantarse a sus horarios de comida, pues, ahorita ya es salir al parque a caminar, ahorita ya es hacer sus, sus, este, trabajos de una carpetita que tenemos de terapia cognitiva. Ya cantamos, este, sube y baja muy bien las escaleras de su casa, come un poquito más, tiene un poco más de apetito, ya platica más, podemos convivir un poquito más con ella. Y sí, sí sirven este tipo, no es como curarlas, pero sí es mantenerla y retrasar este, pues, un poquito su, la, la enfermedad. Sí se puede retrasar mucho tiempo, yo te puedo decir que a unos cinco o seis años. Desafortunadamente, ni los cuidados de Adelina, ni las medicinas para el Alzheimer están cubiertas por la seguridad social y representan un enorme costo para Ignacio Ungson, quien vive de su pensión. Con información de Marco Dueñas, Foro TV.